La situación de Zafer estaba surgiendo. Serdar hizo un trato con Yekta. Serdar le dijo a Yekta. Sinar mató a Zafer. Yekta atacará con todas sus fuerzas con esta información. Esta situación puede causar un conflicto entre Ilgaz y Zeilin. Todos estaban esperando a que Zafer bajara del barco. La familia Erguban se llevó una sorpresa. Zafer no estaba a bordo. La mentira de Merdan finalmente fue expuesta. Mientras todo esto sucedía, llegó la noticia de que se había encontrado un cuerpo. Lo más probable es que ese cuerpo pertenezca a Zafer. El nuevo objetivo de Ilgaz y Zeilin es encontrar a los asesinos de Zafer. Al final de este viaje, obtendrán información que no quieren. Veamos cómo afectará esta situación la relación entre Ilgaz y Zeilin. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.